Para poder parrandear y muy alegre pasar Yo le aconsejo tomar una botella de changuar Lo consigue el rebacador, rico sabroso con pera Rico sabroso le espera y no se preocupe no tendrá guayabo Rico sabroso le espera y no se preocupe no tendrá guayabo Llegamos aquí a Silvia Cauca por fin después de dos horas y media de camino desde la ciudad de Cali Aquí este pueblo es bastante fresco, nos encontramos alrededor de 2.600 metros sobre el nivel de Imar Un poco más alto que la ciudad de Bogotá Por lo que esperamos en la noche sentir un poco más de frío Después del que hemos sentido en este momento Silvia Cauca fue fundado en 1562 Es un pueblo bastante antiguo Y se encuentra atravesado por el río Yendamó Y otra quebrada Aquí en este pueblo la municipalidad Está conformada por seis resguardos indígenas Y el día de hoy precisamente Podemos encontrar diferentes banderitas de Colombia en las casas Porque es el 7 de agosto Cuando se celebra la batalla de Bogotá Un día muy decisivo para la independencia del país Silvia se puede conocer en un solo día Pero para los que deseen quedarse hay muchas opciones de hospedajes Cerca de la plaza central se rindan habitaciones muy económicas Si la idea es estar un poco más cómodos También hay hoteles y casas fincas a sus alrededores Aquí en Silvia se pueden dar gusto comprando muchas artesanías del pueblo Misak Todas elaboradas con curiosos patrones con un profundo saber ancestral Silvia es una fábrica natural de atardeceres Que se pueden disfrutar desde sus múltiples miradores alrededor del pueblo Para mí es un mono Otros dicen que es un perro Yo creo que es un mono Ah bueno sí Tal vez sea un perro mono Es como un perro arrugado Hola hola llegó el mejor momento del día Nuestras fresas con crema Estamos aquí en una finca que queda en la parte de atrás del lago de la ciudad En un cultivo hidropónico de fresas Esperemos que sean súper ricas Yo creo que sí Se ve bastante bueno este base de fresas con crema Y parece ser una de las actividades más concurridas cuando las personas vienen acá a Silvia Incluso antes de venir escuchamos que había que venir a Silvia por las fresas Y volvimos a comprar otras fresas con crema porque son súper deliciosas Y llegamos aquí y vamos directo al mirador Pensábamos que estaba súper cerquita pero nos acabamos de dar cuenta que no La iglesia estaba bastante arriba entonces empezamos nuestra peregrinación Subiendo por estas escaleras hasta llegar allá al mirador Para mostrarles estas hermosas montañas Que de verdad sí Sí son una vista espectacular Aquí les voy a dar un pequeño Una pequeña muestra de eso La pena hacer la corrección No estaba tan lejos solamente Es que la colina a la que vamos es muy empinada Entonces se veía supremamente lejos Pero no, ya caminamos aproximadamente unos 200 metros Y ya vamos a llegar Entonces aquí vamos subiendo, subiendo Ya nos falta un poquito el aire Esto puede ser por la altura Nosotros en Cali estamos acostumbrados a los mil metros Y aquí estamos a los 2.600 metros Entonces cada pasito cuesta un poco más Por fin llegando los últimos escalones A disfrutar las fresas con crema Uhhh Vean el paisaje tan hermoso que hay aquí Las cosas que podemos hacer aquí en Silvia Es montar caballo Yo estoy aquí sobre una yegua hermosa Precisamente se llama Bella Que ella se sabe el caminito Y me va a llevar allá A dar la vuelta por el lago La verdad yo casi no sé montar caballo Pero lo bueno es que esos caballitos Ya se saben todo el camino Y son muy mansos para andar en ellos Está bien bacano el parche Seguimos en nuestro viaje a caballo Estamos aquí andando por el lago de Silvia Este lago tiene una forma Cuando se ve desde arriba de la colina Tiene una forma de pez Y tiene una isla que le da la formita al ojito del pez Entonces se ve muy bonito Jenny ya es experta andando en caballo No me ha esperado Bueno ella yo la dejo Porque ella ya se sabe el camino Espérame Jenny Así va rápido Vamos Bella Tú baja tu ritmo A ti no te mueves nadie Ya hoy es otro día Seguimos aquí en Silvia Cauca Estamos conociendo el río Piendamó Es un río Digamos más para divisar que para nadar Porque sus aguas son bastante frías Les voy a mostrar aquí una panorámica Es muy bonito Y de verdad que es un lugar bastante agradable de esparcimiento En este momento estamos a la espera Porque vamos para un tour a conocer las comunidades indígenas Y estamos esperando aquí unos 15 minuticos a que salga la chiva Que nos va a llevar a conocer esos territorios Donde podemos Bueno la verdad no sabemos que vamos a hacer Pero esperamos pasarla bastante bien por allá Los Misak son el pueblo indígena mayoritario en Silvia Dentro de su resguardo tienen su propio jardín botánico de plantas medicinales También tienen su propia universidad La Universidad Misak Cuentan con una sede de gobierno donde se reúne el cabildo En su hospital se practican tanto la medicina occidental como la medicina tradicional Y en las escuelas los niños desde pequeños aprenden dos idiomas El guambiano y el español Bueno aquí estamos en el resguardo indígena Acabamos de llegar a un lugar donde podemos comprar artesanías Donde hicimos una petición muy especial Ante esta roca Para la comunidad indígena esta roca es muy especial Aquí piden sus deseos Aquí estamos precisamente en un lugar donde podemos observar bien el río Kenamó Y podemos ver estas hermosas montañas que nos acompañan También estuvimos aquí con niños de la comunidad indígena Repartiendo algunos regalitos Usualmente los turistas les traen dulces, cuadernos, lapiceros Siempre es bueno pues nos recomiendan llegar con algo para los niños Para que siempre se vea la ayuda del turismo en este región Todo aquí seguimos disfrutando Súper súper rico Está haciendo bastante frío Pero con este paisaje ya vamos a ir La bebida tradicional de Silvia es el changuar Elaborado a partir de panela, anís y frutas Es un rico licor que disfrutan tanto locales como visitantes Cuando hay un enfermo grave Muy grave en el hospital El médico le receta Una botella de changuar Si le da por buscar pleito Y a la cárcel va a parar Pues no me creas tan mendejo No le eche culpa el changuar Culpa más bien a su taita Que no le enseño a tomar Queridos amigos Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por Silvia Cauca Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Y activen la campanita Para que puedan estar pendientes de próximos videos Y descubran con nosotros nuevos lugares Si les ha gustado el video Los invitamos a ver nuestro travel video De la visita a Silvia ¡Suscríbete al canal!